Hola a todo el mundo, estaba surfeando en la internet hace un momento y vi un punto que la gente habla mucho y todo el tiempo del lado de los apoyadores de Bitcoin Core o marionetas pagadas en la internet diciendo que Dogecoin es más popular que Bitcoin Cash. Ellos dicen esto como si fuera cierto, pero no es verdad y yo quiero darles una evidencia real. Estamos acá en la página web del pulso de Satoshi que es markets.bitcoin.com. Es básicamente una versión de competencia con CoinMarkerCap. Yo ya he marcado con el corazón como favoritas Bitcoin Cash y bien abajo está Dogecoin. Si quieres ver la comparación de las dos, dale clic en el corazón en la parte de arriba y ahí se mostrarán únicamente las seleccionadas. El precio por unidad no importa. Capacidad actual del mercado 404 millones versus 17.8 billones de Bitcoin Cash. Eso es como el 30 o 40 por ciento. Bitcoin Cash es 40 veces más grande. El volumen de intercambio es 5 millones en 24 horas para Dogecoin y Bitcoin Cash más de medio billón de dólares. Eso significa que Bitcoin Cash es más de 100 veces más popular que Dogecoin en cuanto a intercambio en casas de cambio se refiere. Y esto tiene que ver con el uso que la gente le da en el comercio. Pareciera cierto que ellas tienen una similitud en transacciones por día, pero la cantidad de transacciones de negocios son más de 100 veces en Bitcoin Cash. Así que cuando esta gente dice en la internet que Dogecoin es más popular que Bitcoin Cash, esto no tiene nada de sentido. Y lo hemos visto así de simple como el día acá, más de 100 veces en el volumen de comercio cada día. El número total de transacciones son casi iguales. Y si miramos acá el número total de dólares americanos enviados en la red, de nuevo Bitcoin Cash tiene mucho más que Dogecoin. En cada métrica que hay, mucha más gente está usando Bitcoin Cash. Dogecoin es chistosa y es un chiste. No hay un tope límite, pueden crear la cantidad que quieran. Bitcoin Cash es un competidor serio que puede convertirse en dinero para el mundo entero. Así que la próxima vez que un apoyador de BTC Core dice que Dogecoin es más popular que Bitcoin Cash, pásale el enlace de este video para que el mundo entero vea que ellos están desinformados o mintiendo. Esta es mi actualización por el día de hoy, junio 2, desde Tokio, Japón. Gracias. Gracias.